El hombre le quita la vida a mujer y luego se la quita a él, dejando carta explicando las razones. En Dajabón, República Dominicana, un hombre le quitó la vida a su ex concubina y luego se... dejando una carta explicando las razones en esta comunidad perteneciente al municipio de Dajabón. Los fallecidos correspondían al nombre de Vilca Peña Esteves, de 35 años de edad, y Leonel Alcántara Luciano, alias Miguelito, de 37 años, quienes expiraron a causa de shock hipovolémico herida de arma blanca en el cuello anterior. De momento, y muy indeterminada, a determinar por Inasif esto respectivamente. Según el diagnóstico de la médico lequista actuante en el caso, Dr. Adelkis Guzmán Tejada, estos son los detalles de los fallecidos. En la escena del crimen fueron encontrados un cuchillo y un martillo, los cuales aparentemente fueron las armas utilizadas por los homicidas. Las autoridades informaron sobre una carta donde Alcántara explicaba las razones por las cuales había tomado la fatídica decisión. Entre los oxizos se habían generado diversos conflictos, donde en fecha 11 de abril del presente año, la fémina había denunciado, a través de los medios digitales, que había sido agredida a mohardillazos, por quien era en ese entonces su pareja sentimental. Decenas de curiosos se apersonaron al lugar, asombrados por lo que había sucedido, mientras que un amplio dispositivo de seguridad, integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana, custodiaban el lugar para impedir la contaminación de la escena. Tras llevar los cuerpos sin vida a la morgue del Hospital Matías Ramón Mella y determinar ser enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses Sin Asif, familiares de la fallecida acudieron al lugar y cargaron con el cadáver, trasladando a la residencia donde ocurrió el hecho. Momento más duro. No solo uno, sino dos se fueron en el mismo viaje. Uno terminando con la vida del otro. Y es extraño, porque todas estas cosas suceden en pueblos, a veces no tan cercanos a todos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Leister. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial Actualízate ¡No! ¡No!